Alto al bullying es el mensaje del quinto congreso latinoamericano de payasos que se celebrará entre el 23 y 25 de julio venideros en el centro capitalino los invitamos al quinto congreso latinoamericano y el tema abordar este año el quinto congreso es aguas con el bullying estamos ahí implementando unos talleres para contrarrestar lo que es el bullying el matrato infantil ya sea en colegios y en escuelas verdad nuestra preocupación también está ya que nosotros somos contacto directo con los niños talleres conferencias y una maratón de globoflexia son algunas de las actividades que se tienen programadas para este evento en el que se espera la participación de 600 personas de diferentes lugares de latinoamérica ¡Esto es bullying! Gracias por ver el video.